Música Hoy te diré que tu cariño no lo quiero perder Que si te pido que a mi no te ves Me tienes loco y no me Hoy te diré que con estrellas te lo diré Y con la noche de tu vida Aquí disfrutando un trato de sentirse bien Que ahorita necesitas Manda saludos a la pequeña Rosita Que si te pido que a mi no te ves A todos los que están por ahí en el bus A todos los que están por ahí A los que comentan Podemos hacer un besito para todos Especial de tu amiga La pequeña Rosita Aquí Uno, dos, dos, dos CUP ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!